Es como lo de la Guardia Nacional, que se quiere militarizar. No, si no somos iguales. Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al Ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. No, no somos iguales. Y ahora de manera hipócrita, todos estos conservadores que quiero militarizar con la Guardia Nacional, ya se les ha explicado que la Guardia Civil en España depende de la defensa o del Ejército de España. Pero hasta de España, los conservadores de allá, porque son muy falsarios, muy hipócritas, cuestionan lo de la Guardia Nacional de México. La Guardia Civil española debe de tener como 150 años. Y lo mismo en Francia, lo mismo en Italia y en otras partes. Gracias.